muy bien queridos amigos de su canal salvador en el campo estamos desde el corral de penchito mayormente conocido vea vamos a hacer una actualización de las vacas que él tiene disponibles y sobre todo cuánta cantidad de leche le están dando actualmente el piso mira eso eso platicaba con otros que no está tan fácil hoy porque hoy en vez de gastar es de borrar y en el caso tuyo que tener señores y tenes hijos en cambio no uno solo se aguanta macho es verdad por los machos le han estado saliendo cuando está dando de leche esta vaca la que se chupa el ternero por allá te han visto bastante por el canal a ti si quieren llevar para otro rancho dicen a ver si penchito da permiso les gusta cómo trabajar cuánto está pidiendo se por esa vaca si alguien la quiere y 1250 1250 ¿Se puede tratar el precio? Es grosiza Tiene dos sangres Pero es tratable el precio O ya no se baja de eso Que la vean bien Así es el precio Actualmente ¿Cuántas vacas tiene disponibles acá? Mira aquí están Las que están acá Pero yo no se Que le guste a la gente La que le guste También tiene algunas novillas ¿Verdad? Estas dos poquitas Estas Estas son buenas Estas son buenas Pero presentan buenas Tal vez de mejores Todas estas Estas que usted dice que son regular Las que están atrás de mi Son de primer parto o segundo Sí, estas Estas han desarrollado Estas por lo menos Ocho y nueve Mal desarrollado todavía Algunas se les nota En su tercer parto ya Así que todos los que estén interesados En comprar esta vaca Pueden contactarme Ahí conmigo Pues les probemos El contacto Ahí del penchito ¿Verdad? Pues ya averiguamos El precio De esta primer vaca La cantidad de leche Que está dando Y cuánto está pidiendo Y cuánto está pidiendo Vamos a averiguar Un poco más Sobre la segunda vaca Que penchito Tiene por acá Dos botellas Dos botellas Dos botellas Ya Dos botellas Dos botellas Dos botellas Ajá ¿Yersey con qué? ¿Yersey con qué? quiere sus mañas a mi me arrasa un animal de esos quiere mañas para dominarlo los metí aquí en la mañana no te cuesta mucho cuánto está pidiendo por esa penchito de piso ahí de dólares dos y medio dos y medio y acá cuando le compran vacas usted pone el transporte o cómo le hacen ahí él tiene que conseguirlo y si alguien quiere que usted se lo consiga se lo puede conseguir el transporte o lo que cobra y ya depende de donde sea si usted es muy lejos es un problema también muy bien alrededor de cuánto le está dando a esa vaca de leche entre lo mismo sus 10 a 12 botellas ahí la va a ver lo que va un buen dato es que estas vacas aguantan aguantan que zonas calientes muy calientes pero también climas muy muy duros algunos la tienen miedo de esas zonas son sonates que es helado entonces estas vacas así por la mezcla que poseen o el encaste son aguantadoras se acoplan adecuadamente cualquier clima porque algunos tienen sus terrenos que en cerros donde pega un solazo bien fuerte y lo mejor de todo es que la cría es hembra la que tiene le echó el toro que tiene por acá o de otra venía cargada así que queremos agradecerles amigos de canal el salvador en el campo por permanecer siempre pendiente nos agrada mucho leer sus comentarios y gracias por darle like y compartir los vídeos así que como canal el salvador en el campo siempre estamos pendientes por acá si bien no hay plaza o tiangues en todo el salvador por la pandemia del COVID-19 pero que bueno es que muchos están vendiendo así virtualmente exhiben su ganado ahí por Facebook u otras redes sociales así que si usted quiere también vender el ganado que posee puede compartirme los vídeos y con gusto pues voy a mostrarlos a las personas así usted puede hacer trato por ahí y que siga vendiendo así que les enviamos un saludo a toda la comunidad en general del salvador en el campo sé que si saludaríamos a todos pues nos saludaríamos un montón así que queremos saludarlos a todos en general y gracias por su apoyo constante y a quien no se ha suscrito todavía lo invitamos a suscribirse al canal del salvador en el campo activar la campanita para que cuando se suba un vídeo nuevo pues puedan verlo por ahí y les caiga la notificación que más nos espera por acá en el corral de Penchito vamos a seguir siempre actualizando los datos de los precios y de las vacas que tiene disponibles por acá para que usted pueda realizar su compra si le parece a ver